pero miren esta como se mira que chula de novilla miren nada más qué belleza aquella cuántas da la mexicana huevo chica sin casi 30 50 botellas en dos ordeños porque miren como quedan las vacas aún después de ser ordeñadas esta vaca es una de las más buenas que ellos tienen en producir leche si no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo una parte, allá está el lote completo de novillas, pero novillas hermosas, tienen un lote de guirolandos súper bonito, por aquí están estas en la sombra, miren esta cómo se mira, qué chulada de novillas, miren nada más qué belleza, vamos a ver si las podemos mover para donde están las otras, la niña, busquen, vamos, busquen, busquen, miren cómo se les miran las ubres, Ya aquí, las que están paridas, ya fueron ordeñadas, aquí las vienen a dejar, hay novillas, hay vacas, pero ninguna está a la venta, solo este video los ando haciendo de pura muestra, para que ustedes vean el buen ganado que tienen en esta ganadería, de esta ganadería ya he comprado lo que es Jalajoroba, venía de aquí, Entonces, somos bastantes amigos con el muchacho, entonces él me dijo que tenían unas novillas que querían mostrarlas y pues aquí andamos, miren, solo para que ustedes vean la calidad de vacas, de vacas y novillas que tienen aquí, porque miren qué belleza ver esas vaquitas, así, miren cómo se le mira la ubre, y estos que ya fueron ordeñadas, pero Como les queda la ubre, hay unas novillas súper hermosas, ya se las voy a mostrar ahí, cuando se junten todas, ya van a ver, tienen un lote de guirolando que eso está, pero hermoso, lo malo, que no quieren vender ninguna, eso es lo malo, no quieren soltar ninguna, yo ya les estuve preguntando ya varias veces, y nada, está complicado, Pero, pero, ya ellos saben ya, porque no las quieren vender, porque saben que son buenas, y miren ahí todo este grupo de puras vacas y novillas, pero de calidad, garantizada, miren ese, ese grupo, Miren cómo se miran esas vaquitas, por aquí están estas guirolandas, miren, nada más esta chulada, miren nada más, qué belleza, por aquí está esta otra, miren, una belleza de novillas, esta está, pero hermosa también, Y miren, y miren la ubre, miren la ubre, miren la ubre, miren la ubre que se maneja en esta, un lote, pero, con unas 4 o 5 de estas, suficiente, miren nada más, qué belleza, Esto sí que es hermoso, esto sí que es hermoso, miren, por aquí, ya van a ver, hay unas que están, pero, chulas, bueno, todas están hermosas, miren esas, Por aquí anda un torito, que es el regero, ahí anda, este, este es el único que tienen aquí, va patrón, el toro, miren esa otra vaquita, bueno, esta es novilla, ya está cargadita, va, Sí, sí, miren cómo anda, esa es novilla, miren a este torito, miren esas otras, cuál es la que dice aquella, mochorreada, juepúchica, y le van a, le van a meter siempre a guirolando, Miren nada más, esta vaquita, ellos la van a, bueno, le van a meter embriones, va, van a comenzar a trabajar, ya con embrión, esta es una de las seleccionadas que ellos tienen, que van a ver si le meten embrión, guirolando, cuántas, cuántas botellas da la vaquita, patrón, 48 botellas, pero de dos ordeños, o con, dos ordeños, se imaginan la calidad de cría que va a tener, ya en, qué chulada, 42, esta es la que anda pateando todas las de aquí, ¿Cuál es esta? Esta, sí, las dos, esas negritas, ¿Estas dos negras? Es que todas andan, Pero la que más de, La que más, La que patea el grupo en leche, ¿cuál es? Entre aquella, esa, y esa viejita que está ahí, mexicana, mexicana, ¿Entre esta? Sí, Esta ¿Esta? Y la mexicana, esa viejita que está ahí. ¿Cuál es la mexicana? ¿Esta? No, la otra, es el galucero en la frente. Ah, aquella. Sí. ¿Cuántas da la mexicana? Deja más a con andado, paseando por ahí, en las 50, de dos ordeños. ¡Hueppuchica! Que un solo da, tres baldaditas. Casi 30. Sí. 50 botellas en dos ordeños. ¡Hueppuchica! ¿Cómo han de salir las crías de ellas? Me imagino que han de ser, miren, miren, miren nada más. Este torito aquí anda detrás de esta vaquita, y la voy a volver a mostrar por aquí. Miren esas novillas. Esta novilla está chula. Tienen un encaste bueno, porque miren cómo quedan las vacas, aún después de ser ordeñadas. Esta vaca es una de las más buenas que ellos tienen en producir leche. Ya de ahí las demás rondan un promedio de 15 a 20 botellas, 18 botellas, por ahí así anda el promedio de todas estas vaquitas. Y pues, es una belleza. Porque aquí en esta ganadería están orientados solo a la leche, y estos producen solo leche. Aquí sí que se da para tener buen ganado, así miren, para orientado a la leche. Porque andamos casi en la costa, en la zona baja ya, ya los potreros, si ustedes se fijan, los potreros son todos puro plan. Entonces eso es bueno, porque el ganado no pierde calorías en andar caminando feo, porque aquí puro plan. Y eso es bueno, porque ahí se le saca el provecho, el máximo provecho a las vaquitas. Y las vaquitas son buenas, y usted las mete a potreros así, de buenos y de planos, ya me va a contar. Pero, así como en la zona de nosotros, ya tenemos que llevar un poco más de encaste, porque los potreros no son planos, son bastante barrancosos. Y pues, por eso es que cuesta bastante adaptar lo que es una vaca a nuestro clima, a nuestros terrenos. Pero se adaptan, porque estas vienen con encastes buenos también. Hay unas novillas que tienen encastes buenos, y pues, miren qué belleza. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el video, ya les mostré este lote de ganado, bueno, de vaquitas, pero hermosas. Así que espero que les haya gustado, y no olviden suscribirse mi gente, saluditos.